Sí, ha caído también. ¿Ahorita no está habiendo clases? Ahorita ya no hay clases, ya por lo que ya estaba, ya pues por caer, ya pues, entonces han salido al otro lado ya. ¿Dónde están ahorita haciendo sus clases? Acá al otro lado, donde es el jardín. ¿Ya? Ahí funciona. ¿Este qué es este? Al otro lado, pues, es la escuelita. ¿Esta es la escuela? Ajá. La escuela es esa de acá, lo que ha caído. Ya, lo que ha caído es la escuela. Ahí todo lo que era primaria. Todo lo que era primaria. Y entonces, pasada al otro lado ya, pues, viendo que ya estaba ya, pues, la casita ya mal, antes que suceda ya. ¿Cuántos alumnos aproximadamente estudian ahí? Bueno, ahorita son escasos de alumnos. ¿Escasos de alumnos? Ajá, exacto. Escaso por lo que ya estaba ya, pues, la escuela ya estaba ya en perfecta condición. Y así, pues, entonces se fueron a SAUCE, secundaria. Y entonces la primaria no ya funciona acá, bajito. O sea, acá el sector 2 de mayo ha quedado sin escuela. Sin escuela. Pero sin embargo, por allá está funcionando la escuela. Pero necesitan tener un espacio, ¿no? Sí, sí. Necesitan tener un colegio. ¿Ha venido también el primer a visitarles? Este, no han podido llegar acá por la razón que tenían que ir. O sea, acá en el sector no han llegado, no han visto la realidad de la educación. No han visto. Algunos han venido del, ¿qué se llama? Han venido del consejo. A ver, pues. ¿Qué le dirías a las autoridades para que puedan, este, mejorar o ya, este, construir una nueva infraestructura de planteles? Bueno, pedí a las autoridades, pues, que construyan un nuevo colegio, pues, acá para que mayormente los niños estudien más cerca, pues, acá, primaria y del jardín. Porque acá hay bastante espacio. ¿Ya? Sí, es lo que necesitamos nosotros, que nos apoye, pues, el gobierno para levantar nuestro colegio. Para nuestros hijos, nuestros nietos, ya, pues, también que estudien más cerca. ¿Hay poblacional acá en el 2 de mayo? En Saúl, sí. ¿Acá no hay mucho? No. ¿Cuántos pobladores son acá, más o menos? No sé, aproximadamente, no te podría decir cuántos somos. Pero sí es regular estudiante también, ¿no? Sí, regular estudiante también hay acá. Muy bien. Sí, pues. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Soyla García García. Ok. Bueno, aunque no estoy la persona indicada, sí, pero conozco algo de esto, porque, como lo ha dicho la profesora, bueno, yo trabajo en otra institución educativa, pero puedo aportar, sí, porque antes era director de la red educativa, ¿no? Soy el exdirector que era. Entonces, bueno, de verdad, o sea, conociendo de esta institución educativa, es la institución educativa de la 0131 de acá, del caserío 2 de mayo, ¿no? Y creo que antes también, bueno, siempre visitaba yo a un profesor que también estaba laborando antes acá y estaba mirando también de eso, porque como usted sabe, dentro de un proyecto que es, no es muy fácil también hacer esos proyectos, pero siempre iba molestando a las autoridades, pero no se han podido cristalizar sus sueños. Y ahora que, bueno, que también está la profesora y ha querido también ir mejorando esto, pero ¿qué ha pasado? Pero cada vez más por la antigüedad que ya de la construcción se han ido poco a poco fisurándose antes de los terremotos o temblores que había antes y mucho más ha llegado un momento que ya ha empezado a caer ya también, ¿no? Esta institución ya debería ser renovado, la infraestructura, teniendo en cuenta que es un material rústico. Efectivamente, porque son con materiales todavía de quincha, con barro, ¿no? O sea, que se hacía con cañas, de ese material. ¿Ninguna autoridad se ha preocupado de repente de la municipalidad también? Bueno, creo que en eso, este, el apoyo en sí les habrían brindado, pero poco, pero para que se haga con un proyecto que se necesita ya de una construcción, como de verdad se necesita ya, como deben estar las aulas, en condiciones ya, este, de verdad, como debe trabajar, este, el profesor con los alumnos adecuadamente, todavía no, ¿no? Pero en ese sentido, sí, creo que es el momento para que las autoridades puedan tomar seriedad en esto y se pueda dar de verdad esta importancia en que se pueda cumplir este, un proyecto que se pueda hacer y pueda tener esta comunidad de este, de acá, de 2 de mayo, que es el caserío. Mucho más que hablamos que tanto de la Laguna Azul que es Saúl, que es un lugar turístico. Sin embargo, olvidado por las autoridades. Sí, sí, prácticamente olvidado en ese sentido. ¿Su nombre? Soy el profesor Walter Panduro García.